¡Suscríbete al canal! El único requisito es ser mayor de 18 años y ser peruano. Ellos reciben, creo que como, el año pasado recibieron como 60 libretos, todos con pseudónimos, y lo mandan a un jurado, que es una terna, que está Alberto Isola, Ricardo Morán y Casareto, que es el representante del británico. Ellos leen las 60 obras, eligen unos finalistas, después se juntan, eligen de los finalistas la que más les gustó, y bueno, el año pasado fue la mía, y ganamos. Lo que pasa del teatro es que ahorita me parece la mejor posibilidad para expresar lo que quisiera hacer, porque el tema de que cada función sea distinta y que los actores sean de carne y hueso y que esté enfrente a ti, como que permite tocar temas que a mí me gustan más que temas de literatura, donde hay que describir cada adjetivo y cada espacio y cada cosita, o temas audiovisuales donde hay que encontrar los encuadres y definir la fotografía, los colores, a mí como que son cosas que yo entiendo bien, pero el teatro es algo que te permite básicamente depender solamente de la escritura, mucho más que de las otras disciplinas, creo. Y sí, en realidad me gustaría seguir escribiendo, no solo teatro, sino escribiendo en general, también guiones audiovisuales y quizás algún cuento corto o algo así, pero por ahora teatro. El Estú Pequeño es una obra que empieza el día que una familia se entera que el hijo que se fue hace 10 años, el que no ven hace 10 años, ha muerto, y se enteran por teléfono, y no solo eso, sino se enteran que ha muerto en un país muy lejano, entonces se enteran que el hijo ha muerto a una hora de la noche, en este caso a las 11 de la noche, y donde están ellos recién son las 9 y media, 9 y 20, 9 y cuarto, y esta familia tiene una hija que tiene un novio, un pretendiente, que era el mejor amigo del chico que se fue, entonces este pretendiente entiende que la muerte del hijo es como que su única oportunidad para cumplir con una regla que le pidió la familia, que si se quería casar con la hija, tenía que estar la familia completa, entonces lo que él hace es decir, bueno, si acaso son las 9 y se murió a las 11, todavía no se ha muerto, y lo más probable es que en esas dos horas, o en esa hora y media que le queda, venga por acá, para despedirse, para conversar, y claro, obviamente es todo un plan maquiavélico que ha ordido este tipo para poder conseguir lo que quiere que es su matrimonio, y lo que hace es traer un actor que interpreta al hermano, que se hace pasar por el hermano para lograr el matrimonio de su amigo. Bueno, estoy súper contento en realidad, porque el británico tiene una producción a uno, tienen presupuesto, tienen ganas, tienen un equipo técnico, pero espectacular, o sea, más allá del guión, perdón, el libreto que escribí yo y todo eso, hay cosas que yo ni siquiera me hubiera imaginado, que vienen del británico y del director, que es Gustavo López, la construcción de la escenografía, algunos movimientos escénicos, hay unas acotaciones que yo no sé de dónde han sacado, pero que funcionan mejor como lo están haciendo que como lo escribí yo, y eso me alegra porque como que me hace pensar que ellos han entendido un poco mejor mi texto que yo, lo cual me da a entender que a lo mejor va a haber más personas que lo lean y hagan su propia versión, y bueno, y más allá de eso, obviamente es bonito escuchar tus palabras en boca de otros, porque al final las escribiste para eso, es como que no fue por gusto tu trabajo, es bien, es reconfortante. Bueno, los invito a todos a que vengan al Teatro Británico de Miraflores a ver Eres Tú Pequeño, estamos de jueves al lunes a las 8 de la noche, esta temporada hay entradas a precio bastante popular, y hay un elenco actoral de primera, Atilia Bolletti, Alberto Herrera, Omar García, Juan Carlos Pastor y Patricia Barreto, y hay un par de trabajos que realmente van a sorprender mucho, así que por favor vengan, se van a reír bastante creo, y a lo mejor al final se quedan pensando un poco en cuanto a de qué se rieron, por qué se rieron, así que ya saben, de jueves al lunes en el Británico a las 8 de la noche, por favor, los esperamos, con Eres Tú Pequeño.